Con el gentil auspicio de Reca Sur, presentan El Tiempo. Hola queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región en el día de mañana. Dando inicio con la ciudad de Puerto Natales, que tendrá un cielo con ociedad parcial hacia la tarde y variar a cielo nublado con chubajos débiles, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 20. Para Torres del Pá, en el día de mañana se presentará la mañana con ociedad parcial y en la tarde nublado con chubajos débiles, con una temperatura máxima de 20 grados. La ciudad de Porvenir tendrá el cielo con ociedad parcial durante la mañana, variando nublado con chubajos en la tarde, con una temperatura máxima de 20 grados y una mínima de 7. Diferentes marcas y los mejores modelos en el showroom de Reca Sur de Recocenter. Una atención personalizada y garantizada con toda la información que necesitas. Ya lo sabes, visítanos en nuestro showroom de Reca Sur de Recocenter, ubicado en Zona Franca. Continuamos el informe del tiempo para nuestra ciudad de Punta Arenas, que el día de mañana tendrá un cielo que se espera nublado durante el pasar del día y con posibles chubajos durante la noche, con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 18. Puerto Williams se presentará durante el día nublado y con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora, con una temperatura mínima de 8 grados. Para la península antártica chilena se presentará un cielo nublado con algo de neblina durante la tarde, con una temperatura mínima que alcanzará los 1 grado y una máxima de 3. La farmacia de turno para el día de hoy es del recetario ubicado en Erraceris 567. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en las pantallas de TVRED. Recuerde que TVRED, a partir de las 22 horas, está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches y un muy buen comienzo de año. Nos vemos. Con el gentil auspicio de Reca Sur, presentaron El Tiempo. Reca Sur, presentaron El Tiempo.